Hola, buenos días. Muchas gracias a la organización, a todos los ponentes por venir, a Telefónica también por darnos cobijo. Yo soy David Solmo, soy presidente de la Federación de Empresas de Software Abierto de España y nos toca debatir sobre algo que decimos de Features Open. Yo la verdad que ya llevo años diciendo que el Open ya está aquí, todos los que estamos aquí ya llevamos unos cuantos años trabajando en el mundo Open y me ha dado la oportunidad de moderar la mesa con los temas de 2017 que muchos ya son conocidos pero que creo que le vamos a dar mucho valor aquí entre todos. Presento brevemente a los ponentes que van a estar en la mesa y si os parece, como tenemos un tiempo un poquito ajustado, vamos a hacer un par de minutos por cada intervención en los temas y luego damos un poquito de espacio también al debate de la gente que ha venido que seguro que también tiene mucho que aportar. Bueno, pues tenemos a Filipe Larri aquí, gerente de Open Expo, que la verdad que enhorabuena también por la presentación, el darnos la oportunidad de tener un evento en Madrid abierto en el que cabemos todos y que podemos aportar mucho al negocio. Grandes nombres tenemos, al final estamos aquí, si queréis voy por orden, Alberto Morgade del BBVA, que ya veis años también trabajando, Javier Pardo de Gas Natural, Francisco Javier Ramón Salguero y Iván Hernández de Telefónica y Iván Hernández de Las Minetas. Si os parece, bueno, comenzamos con una de las tendencias que lleva ya también un tiempo, pero que sigue siendo actualidad y que quizá se ha convertido en algo más relevante, que es el mundo del Open Data, ¿no? Open Data vinculado ahora a nuestras capacidades analíticas y cómo se ha posicionado el mundo Open en este ecosistema que nos permite entrar en el mundo del dato, ¿no? Del dato que decíamos antes, datos tenemos de hace mucho, ¿no? Pero ahora podemos hacer algo con ellos en tiempo real, con técnicas Open Source desde el principio. ¿Cómo lo veis vosotros? Si queréis, Alberto, por ejemplo. Bueno, pues la verdad es que nosotros, para nosotros los datos, siendo una entidad bancaria, es la verdad es que es el core de nuestro negocio, es decir, los datos tenemos que cuidarlos, sobre todo porque nuestros clientes confían en nosotros, han depositado la confianza y gracias a, digamos, un poco las regulaciones que nos impone el Banco Central, tenemos que ofrecer un estándar en el cual todas las plataformas que hagamos Open Source, el núcleo central tiene que ser el dato. Entonces, nosotros estamos trabajando bastante desde BVA en que las plataformas, su núcleo central sea el dato, sobre todo la accesibilidad al dato tiene que ser una de las cosas más importantes, es decir, si queremos hacer plataformas globales, lo más importante es que desde cualquier sitio podamos acceder de forma rápida y ordenada al dato y, por otro lado, todas esas plataformas tienen que estar focalizadas en las nuevas tecnologías y en el Open Source, porque al final el beneficio del Open Source es que tiene siempre una comunidad detrás apoyando esas soluciones. Ese es un poco… Sí, bueno, es por seguir la conversación. A ver, lo que decías, sí, los datos son importantes, el cruce también de los datos, tú has hablado de la parte más de seguridad de los datos y accesibilidad de los datos. También los datos abiertos permiten, cruzándolos con datos privados de las empresas, aportar nuevos productos, nuevas soluciones a las personas. Un proyecto que me viene a la mente es el AMT, pues compartiendo los datos de horarios, etc., pues han podido obtener aplicaciones de horarios hechos por terceros gracias a estos datos abiertos y ejemplos de este tipo, pues hay un montón. He leído hace dos días Uber también que iba a compartir datos con el resto de la comunidad. Entonces esto permite hacer avanzar el ecosistema y dar un mejor servicio y al cliente final que tenga realmente la información y lo que necesita. Además, para mí el cruce de datos es súper importante, sobre todo entre diferentes compañías, para que al final el cliente pueda tener una perspectiva global de todas sus funciones y que pueda utilizar todos esos datos. en diferentes aplicaciones y gracias al cruce de datos entre compañías podemos conseguir este tipo de cosas. Smart data, vamos a llamarlo, ¿no? Aquí quizá la administración ha tomado un papel importante también a la hora de liberar ciertos datos. Y quizá la política de la empresa privada está más dirigida hacia ese dato suyo, ¿no? Y a coger y enriquecer datos, ¿no? Pero eso que decías de compartir, ¿cómo lo estáis viendo? Quizá desde las minis, ¿cómo lo veis? Porque es muy importante, ¿no? En el tema de los viajes. Sí, digamos, nosotros, yo lo veo desde dos puntos de vista. El primer punto de vista es cómo consumimos nosotros los datos. Por ejemplo, en el mundo de viajes, el tema de los mapas y que el usuario pueda moverse por el mapa y ver los puntos de interés y pueda haber el tema de transporte es básico y realmente nosotros nos beneficiamos desde nuestros sistemas de consumir todo eso porque está abierto y porque se puede, ¿no? Esa es la primera. La segunda es, en el mundo de viajes también, nosotros, nuestro producto básicamente son hoteles, vuelos, etc. Y nuestra filosofía es poner esos productos al alcance de cualquiera. O sea, en realidad, cualquier cliente que quiera consultar ese producto lo puede hacer, ¿no? Y por eso nuestros clientes son metabuscadores, puedes hacer una aplicación y consultar nuestra API pública y recuperar todo eso de producto. O sea, que, vamos, para mí yo creo que es fundamental. Ya no solo el dato, ¿no? Sino que aportáis esa capa que va haciendo el dato enriquecido y que nos permita interconectar, ¿no? La interoperabilidad que buscamos ahora que consumimos el dato. Las operadoras telefónicas, ¿qué opinan? ¿Qué opinan, no? Porque, sobre todo con el tema de Smart Cities, yo los llevo viendo también muy vinculados, ¿no? Pero al final esta interacción con las empresas y con el dato yo creo que también es algo... Bueno, y hay varias reflexiones que hacer, ¿no? Respecto a la... Por un lado, es verdad que hay fuentes de información pública. En el caso de Smart Cities, pues es esencial, ¿no? Poder cruzar esa información, esa información fiable que te llegue en el momento. Y realmente te aporta en esto. También hay que hacer una reflexión aquí. Es decir, en el caso de las comunicaciones también la privacidad de la información es muy relevante. Y también nosotros, en un sector muy regulado, y digamos que también el mismo cuidado que ponemos en la gestión del dato para obtener, digamos, y para ofrecer ese tipo de servicios, también lo tenemos con la privacidad del usuario. Y ese equilibrio es siempre un equilibrio que tienes que tener siempre en mente. Porque en un sector regulado, pues, oye, la gente sobre todo quiere tener la confianza de que sus comunicaciones, pues, son privadas. Es más, hay zonas grises donde queremos poner claridad. Y eso ya lo conocéis, pues, bueno, por las iniciativas que se han anunciado en los meses pasados por parte telefónica, en que el usuario tome control de sus datos y quede claro lo que está haciendo el público porque quiere sacar un beneficio de ello y lo que no quiere que se haga. Por supuesto, eso trae muchos retos técnicos que a nadie se le escapan. Pero yo creo que es importante. Es decir, traer la claridad al dato porque también tú sabes lo que quieres exponer y muchas veces obtienes un beneficio de ello. Volviendo, y hay una cosa también respecto al dato que es importante. Evidentemente, para nosotros, en cualquier operadora, no hablo solo de telefónica, sino… Es decir, la información es esencial para tu proceso de planificación, para que cuando alguien llega a una zona tenga cobertura. O sea, sin eso es imposible plantearte eso así. Y una estrategia de crecimiento, una estrategia de cobertura geográfica es imposible sin tener calidad en el dato, cómo se consume, qué tipo de fuentes se consumen. Porque incluso tu acuerdo de interconexión con otra operadora, tu equilibrio en ese mercado que tiene la interconexión cambia también. Y tú eso lo tienes que tener en cuenta casi en tiempo real. Y claro, luego aquí hay una variable muy importante que yo creo que los tecnólogos muchas veces perdemos de vista, pero no la deberíamos perder. Yo tengo el background antes de haber hecho cosas estadísticas en la casa. Y entonces, pues, muchas veces cuando se habla del dato se habla de las plataformas que gestionan datos y cuanto más grandes, mejor. Entonces, claro, a veces tendemos a que pongamos mucho foco en que, oye, esta plataforma es una big data muy big. Y a lo mejor lo que está haciendo es fast data, ¿no? O sea, unos datos que luego no va a sacar nada, más que puras correlaciones purias, ¿no? Entonces, el proceso no es solo ya… para que eso sea útil en un proceso de transformación de una compañía y que el dato sea útil para tu usuario final, no es solo que tú lo acumules o tengas unas plataformas estupendas para machacarlo, sino que tú tengas alguna estrategia al respecto para correglarlo y no sean correlaciones purias, sino que sepas lo que estás buscando. Y en eso, que son unos perfiles que son muy demandados en empresas que se dedican a esto, y ponemos el ejemplo de Google, Google tiene unas plataformas maravillosas, pero lo que tiene unos ingenieros de datos, buenísimo, y que sabe lo que están buscando. Entonces, esto no es solo que busco correlaciones sobre una masa de datos. Donde está el arte, donde se acaba la ciencia del tecnólogo y empieza el arte, es cuando va buscando el dato. Y eso es, digamos, el santo grial que se persigue. Y nosotros, la operadora, lo estamos empezando a ver. El que ya no es solo la acumulación del dato por el dato, que somos capaces como el resto de la industria, sino que en cantidad de ingentes de datos, en los que unos son más públicos, otros son más privados, otros son una zona intermedia, y tienes que tener respeto por todos esos niveles de privacidad, tú tienes que ser capaz de buscar correlaciones razonables, irrazonables y útiles, que te lleven a algo que no sea expurio y que puedas validar o falsar. Efectivamente, porque si uno no aporta valor, es simplemente que está acumulando datos y presume tener una base de datos enormes. Tienes unos Hadoops estupendos, que están muy bien, no te digo que no, pero no aportan valor a nadie más que al tecnólogo que está muy orgulloso de tener ese data center a su servicio. Esa es una reflexión que quería añadir aquí respecto a esto. Interesante, interesante. Vemos, quizá, a ver... Yo lo que iba a decir también va muy alineado con esto. Es verdad, en la parte del Open Data, etc., etc., yo creo que la tecnología va por delante de la cultura empresarial de grandes corporaciones. Y además, en ambos sentidos, es necesario tener ya una cultura que sepa aprovechar el dato, que vaya hacia ello para leer ese dato e integrarse con datos externos, pero también es necesario que haya un cambio cultural en una parte importante del tejido empresarial que vaya a hacer que la gente de las empresas demande esa publicación de datos al exterior. Yo creo que es un reto que la tecnología ya lo está superando. Hay muchas APIs de datos abiertos, hay comunidades, muchas de código abierto, etc., etc., comunidades abiertas. Yo creo que en grandes empresas todavía es necesario un cambio cultural. En ese sentido, voy a ir un poquito dinamizando con las preguntas que teníamos un poco previstas, pero porque veo cuál ha sido la adopción, ese proceso de adopción. Sé que el mundo de Open, al tema de Open Data y al... precisamente, no, que ya venía. Al tema de Open Data, porque datos ya teníamos, y al procesado en este momento con estas técnicas tecnológicas que tienen que aportarnos valor, porque si no tenemos ese objetivo. ¿Cómo ha sido ese proceso de adopción de las tecnologías abiertas si había una tecnología ya? Porque estábamos procesando datos, ya llevábamos años haciéndolo, ¿no? Con tecnologías abiertas y cerradas, esto estaba ya ahí, ¿no? Y, efectivamente, el sacar valor también era algo que teníamos que hacer, solo que ahora parece que, bueno, tenemos infraestructuras, tenemos más capacidades, ¿no?, para hacerlo. ¿Cómo ha sido la adopción en cada una de las organizaciones? Voy a... damos la vuelta a través, Javier, ya que... Bueno, yo creo que la adopción está siendo muy lenta, está siendo muy lenta. Incluso se da la particularidad de que está siendo más rápida en las unidades de negocio que en las propias unidades de IT. Hay un factor clave, yo creo, en el mundo de los datos y es el Big Data en sí. El Big Data nace como la iniciativa de no necesitar infraestructura convergente para obtener un buen performance gestionando datos masivos y, sin embargo, irse justo a lo contrario, utilizar commodity hardware que escale en horizontal y colocar procesos distribuidos que nos ayuden a gestionar estos datos. Entonces, esa iniciativa de saltar, o sea, de salirse de la infraestructura convergente y ir a algo que sea mucho más económico, más fácil de escalar, más accesible por todos, yo creo que ha sido un gran impulsor en las comunidades. Ahora, en las empresas, en las grandes corporaciones, que todavía están ancladas un poco, sobre todo las organizaciones IT, todavía no han llegado a asumir esto como una capacidad, o se está haciendo mucho más lento esta asunción. Quizá porque ya teníamos esos CPDs montados, teníamos otra infraestructura convergente. Hay una inversión hecha muy grande y es necesario que ocurra este cambio todavía, aunque es verdad que se está avanzando, pero yo creo que es lento. ¿Cómo lo estáis haciendo en BBV, por ejemplo? Yo coincido bastante con mi compañero, lo que ocurre es que sí que es cierto que todo pasa por una transformación digital. Al final, la transformación digital no es tanto a nivel tecnológica, y ahí coincido contigo, sí que es más a nivel humana. Es decir, los primeros que nos tenemos que transformar somos todos los profesionales que formamos parte de la empresa, para poder transformar después la tecnología y que ofrezca un poco, como decía, valor esa tecnología, no sea tecnología de qué guay soy, qué tecnología tengo, simplemente que ofrezca valor al negocio, que es el que nos sustenta todo el core, el core bancario en nuestro caso. También es cierto que, en nuestro caso, apostamos muy fuerte por la innovación, entonces, en cierto modo, la tecnología la tienes muy avanzada, pero en muchos casos el negocio es el que va detrás. Entonces, ahí estoy justo al revés que mi compañero, pero porque realmente tiene mucha tecnología y si no la sabes aprovechar, no sabes dar valor, no sirve para nada. Ese es un poco... También con la elección, digo, la elección que estáis haciendo, Iván, ¿es open, no es open? ¿Por qué una, por qué otra? Bueno, yo lo que pienso, estoy un poco más contigo, es decir, el tema de Big Data es la palabra de moda, igual que fue Cloud y SOA, etcétera, etcétera. Yo creo que la capa tecnológica está superada, sinceramente, es decir, todos sabemos cómo instalar Hadoop, todos sabemos más o menos cómo gestionar la infraestructura, pero efectivamente veo dos etapas que nos quedan. La primera es en la parte de negocio, es decir, es que hay que saber los casos de uso de negocio, de qué queremos hacer con esos datos, y tú preguntas a las empresas y muchas veces hoy en día no saben contestarte. Bueno, no sé, yo tengo muchos datos, ¿no? De banco, de tal, o de viajes, pero no sé qué hacer con eso, ¿no? Y yo creo que hay que superar esa fase. Y luego la siguiente es efectivamente, teniendo el Hadoop y teniendo millones de datos, pues lo que hay que hacer es tener científicos de datos, como decía, o sea, Google tiene gente especializada para analizar esos datos y para hacer que eso llegue a donde queremos. Creo que es un perfil completamente diferente al que estamos manejando ahora. Tienen que haber especialistas en ese nuevo campo. Tenemos que incorporar talento a esta tecnología que tenemos, ¿no? Yo por poner algunos ejemplos de negocio en los que estamos utilizando el dato, masivamente, es, bueno, para transformar los procesos de mantenimiento de la infraestructura. Nosotros tenemos muchísimos activos distribuidos, entonces, para nosotros es vital eficientar el mantenimiento de estos activos. Entonces, estamos trasladando el mantenimiento de estos de un mantenimiento condicional, un mantenimiento basado en calendario, estamos llevándonoslo, en la medida de lo posible, a un mantenimiento predictivo. Y para esto, ahí estamos haciendo mucho consumo de datos. También en áreas de búsqueda de fraude, búsqueda de pérdidas, ahí estamos. Y luego también en la parte comercial se están haciendo trabajos para conocer mejor al cliente, ver cómo aportarle soluciones de eficiencia energética, etc. Sí, bueno, pues en el caso de Telefónica sí me gustaría abrir un poquillo el scope, no solo… porque para nosotros, digamos, el problema no es tanto voy a hacer análisis de datos, voy a hacer tal aplicación, voy a hacer cloud, sino conseguir una convergencia de plataformas. O sea, que para nosotros, una empresa que lo que tiene una infraestructura altamente distribuida por el mundo y con acceso a ubicaciones, vamos, donde solamente puede llegar con helicóptero, digamos que de lo que se trata es de no replicar infraestructuras por cada propósito. Entonces, hablando del open source, la transformación, la evolución, digamos, eso ha sido un reto que nos hemos tomado muy en serio y del que yo creo que nos sentimos muy orgullosos como estrategia de transformación en que emplear elementos de open source de toda una manera orgánica para que se convierta, digamos, en el sustrato por el que empezamos a hacer un nuevo despliegue, como también desde el punto de vista de gestionar esa estrategia de transformación. O sea, nosotros ahora mismo nos encontramos con el reto de que las redes del futuro, yendo al 5G, por ejemplo, que lo que te demandan es una capacidad de gestionar cosas casi por usuario de manera programática. Es decir, no solo ya que tú llegues y atornilles una cosa y te vayas a la selva a atornillarla, sino que tú de manera programática lo puedas ver como un único sistema. Y no solo para ti, sino también para aquellos partners a los que tú le ofreces un servicio, de manera que ellos puedan participar de su automatización. Ese es el objetivo. Y eso va desde la gestión del dato, desde la computación, al despliegue de nodos de redes virtuales y provisión de conectividades de un punto a otro. Y eso para nosotros es crítico y ahí el open source juega un papel fundamental. En el sentido de que, a ver, el open source, más allá de la parte bonita que tiene, tiene una parte útil desde el punto de vista de juntar y de alinear ecosistemas. Y no solo tu ecosistema de proveedores, sino tu ecosistema de clientes, incluso a tus propios competidores. Y eso antes nosotros lo conseguíamos la operadora, no digo telefónica, la operadora, tradicionalmente lo hacíamos vía estándar. Es decir, nos juntábamos, nos íbamos a donde fuera y nos juntábamos y periódicamente generamos unos tochos muy gordos donde explicábamos cómo debían ser las cosas. El teléfono se marca así, tiene una rosca de este diámetro y se da la vuelta de esta manera. Y todas las piezas aquí vienen dibujadas en todo este tomo que te estoy enseñando. Y eso se hacía así y funcionaba, creedme. Y tú tenías un ecosistema limitado de proveedores. Pero el mundo no va así. El mundo, lamentablemente, lo que tienes es... Lamentablemente no. Lo que tienes que adaptarte a él es que ahora tienes muchas piezas y mucha gente que te puede aportar valor. Ya no son cuatro o cinco fuentes que te pueden aportar valor. Hasta el más pequeño desarrollador que tú puedes juzgar que, a priori, no sabes qué te va a aportar, más adelante se convierte en un Uber. Más adelante se convierte en un YouTube. Y no puedes despreciar ese valor que existe en una masa muy agregada. La manera... Claro, a esa gente lo que tienes que hacer es ser capaz de ofrecer una plataforma atractiva. Y que conocen. No puede tener una plataforma para Telefónica, otra para Vodafone, otra para Orange y otra, si da el salto al charco, a ATT. Eso no se puede hacer. Y ahí el Open Source es el que nos está proporcionando ese vehículo para, digamos, ofrecer certidumbre a todo el ecosistema de manera que si alguien te ofrece un nodo de red, creo que es un desarrollador muy hábil, tenga facilidad para saber cómo insertarlo en tu entorno porque él ya puede tener esa plataforma y puede validarlo o puede testearlo. Eso lo estamos haciendo en iniciativas como Open Source Mano, por ejemplo, donde nosotros, que es de Manage Manage Orchestration, donde damos un marco claro a los desarrolladores para que puedan desarrollar nodos de red y sepan que de manera programática se pueden insertar mañana en la red de cualquier operadora del mundo. Eso es lo que nosotros nos está evolucionando, nos está haciendo cambiar no solo ya nuestro proceso interno, sino la manera que interactuamos con el ecosistema, y estamos yendo menos al manual y al estándar número 44 y estamos pasando a este es el software Release 3 con el que te tienes que validar. Y eso es un cambio cultural no solo para Telefónica, no solo para una operadora, sino para todo el ecosistema alrededor, tanto de clientes como de suministradores. Me parece muy interesante la reflexión de estandarización. A mí hay una cosa que me estaba recordando cuando estabas hablando, que es con el Open Source la ventaja que tenemos es que no hay competencias. Es decir, yo no soy competencia de otra empresa, simplemente todos podemos utilizar esa solución. Lo importante es cómo damos valor por encima de esa solución. Es donde realmente aprovechamos todas las funcionalidades de nuestro negocio. Es decir, la solución Open Source todo el mundo la puede usar. Esa es la ventaja. Es decir, y todos podemos colaborar para hacerla incluso mejor. El cómodo y el valor es lo que diferencian unas empresas de otras. Ese es el punto para mí clave. Pero fíjate que el freno que había antes de la estandarización, que dices, tengo que, ahora podemos partir de que como es abierto, podemos estandarizarnos a partir de algo que los demás podemos usar todos. Y al final tienes una estandarización que por lo menos no es limitante. Porque al final nadie se queda fuera de eso si no quiere. Sí, de hecho a mí me ha pasado en eventos que vas y con la gente de la competencia ves que realmente tienen la misma solución Open Source y están trabajando y colaborando incluso contigo. Y muchas veces dices, joder, que raro os suena esto. Pero lo que realmente hay que ver es el valor que luego tú encima pones sobre ese Open Source, que es lo que realmente sustenta tu negocio. Ahora está muy de moda la innovación, etcétera, etcétera, pero yo creo que uno de los catalizadores de la innovación es el Open Source en sí. Es el que ha democratizado la innovación, el que permite que cualquiera pueda coger un producto que ya tiene cierta madurez y llevarlo a la enemísima potencia o combinar varios productos para obtener un nuevo producto sin tener que asumir unos costes bestiales. Entonces, aparte, ya no solo por el hecho de poder acceder al activo de manera libre, sino también la misma filosofía del código verde, que es un poco lo que estáis diciendo vosotros, la co-creación, el vamos a reunirnos, que a lo mejor lo que decía, somos competencia, pero vamos a reunirnos para aprender los unos de los otros. Eso es algo que es intrínseco a las comunidades de desarrollo. Abierto. Que en cierta manera igual lo hacíais con los estándares, ¿no? Porque sois tres mercados regulados, ¿no? Entiendo que muy fuertes y que al final decíais, bueno, todo esto ya está aquí, ¿no? Y ahora, ¿dónde aporto valor yo? Porque todo eso ya está, ¿no? De hecho, aquí hay una cosa, es que además hay un ejemplo que viene al pelo. Hoy justo es el kick-off de un evento que monta una organización de estándares internacional, la Etsy, en Leganés, ¿vale? Precisamente, de interoperabilidad, de cosas de red. Y realmente lo que lo organiza para decir, vale, el estándar está muy bien, pero todos me habéis contado que lo del papel no vale para nada. Ya me lo habéis contado. Lo monto yo, reconozco que esto le queda un tiento, y en este caso coincide que es Leganés, lo cual nos tenemos que sentir muy orgullosos porque esto normalmente es en Boston, o es en Tokio, o es en cualquier otro sitio. Bueno, pues ahora es Leganés. Y montan alrededor del open source, esta vez. Y es una organización de estándares pata negra, es decir, de las de toda la vida, es donde está ajusteado el 3GPP, que es, para entendernos, todas las tecnologías móviles que habéis conocido hasta ahora y las que vais a conocer probablemente la siguiente generación, son Etsy. ¿Vale? Pues reconoce Etsy que vale, sí, el manual lo sigo teniendo que generar, pero tengo que trabajar con el open source y llevarme, y se lleva a toda la industria, a todos los competidores más encarnizados, los tiene ahí en una sala en Leganés, ahora mismo. O sea, alguna gente pagaría por echar foto ahí. Pues lo hace así, y lo hace alrededor del open source, y funciona. Y claro, luego negarán que les ha funcionado, claro, y dirán, pero el mío funcionó mejor, ¿cómo es posible? Pero eso está sucediendo ahora mismo. En temas de competencia que decíais, hay un ejemplo también muy tonto, que tú hablabas de la MT, efectivamente, gracias a que han publicado todos los datos, la mejor aplicación desde mi punto de vista no es de la MT, es de otra y funciona muchísimo mejor. Entonces, yo no creo tanto que no haya competencia, sino que es una competencia leal, ¿no? Es decir, todos tenéis los mismos datos, aplicar la inteligencia, aplicar lo que mejor sepáis y dar el mejor producto al usuario final, que es lo importante, ¿no? Y, por ejemplo, ese ejemplo, pues es tonto, pero bueno, es así. Los modelos de costes y comerciales que se generan alrededor del código abierto también son mucho más honestos y mucho más legales, a mi modo de ver. O sea, lo que pagas es por los servicios reales que recibes sobre la tecnología de código abierto. No pagas por licencias, etcétera, etcétera. Pagas por suscripciones a servicios profesionales que te están aportando, te pueden aportar unos mejor que otros, pero eso ya es una cosa que puedes discutir en la relación con el partner. Pero una licencia es que no hay discusión. Si quieres esto, paga la licencia y si no quieres pagar, no lo tienes. En ese sentido, Javier, o sea, podríamos reflexionar y decir que la aportación de valor, digamos, el gap de valor que recibimos del open source es algo mayor, ¿no? En valor absoluto digo, porque al final quizá un producto tenga, pues, malo que lo ha añadido para una compañía, ¿no? Pero al final, en esa estrategia que estés definiendo en cada una de las compañías de adopción de soluciones open source, va por ahí la reflexión, porque el valor que recibes es íntegro, ¿no? Todo lo que le dan. O sea, el que, dices, ¿y cómo se ha generado ese activo? ¿Cómo se ha generado ese componente tecnológico que está publicado en código abierto? Pues se ha generado con la ayuda de la comunidad. Partes de la comunidad serán empresas que están colaborando y están apostando. Otros serán estudiantes que están aprendiendo. Otros son pequeñas empresas que lo están utilizando para poder generar un producto de manera más rápida e incluso más abierta. Es decir, todo el que ha colaborado en un producto de código abierto ha recibido algo a cambio y cuando esto llega a las empresas y las empresas reciben o deciden contratar una suscripción a un servicio profesional para un mantenimiento, un soporte de ese producto, lo que está pagando sencillamente es eso, es ese mantenimiento. El producto en sí no lo está pagando porque ya ha habido muchos que han ganado a partir de él. No, quiero decir simplemente que también, sobre todo, la posibilidad de tener open source, como tú dices, con un servicio profesional que sí que es por lo que pagas, te da la ventaja de modificar el open source a tus necesidades. Entonces, simplemente colaborando, contribuyendo, puedes modificar hacia donde realmente tú necesitas que se ofrezca ese valor porque en muchos casos lo que te sirve a ti le puede servir a otro y esa es para mí la gran ventaja. Es decir, sí, tengo un proveedor o tengo un partner, le estoy pagando servicios profesionales pero a la vez estoy haciendo la solución mía y no solo mía sino compartiéndola con el resto. Pero una duda, al hacer tanto la solución tuya, al final sigue siendo algo estándar porque eso es difícil partir de una herramienta, tunearla y luego quedarse en los estándares pero teniendo lo suyo propio. Para mí hacer la tuya es contribuir con tus diferencias, es decir, no es hacer la estándar, es simplemente, por ejemplo, nosotros desde BVA tenemos muchas limitaciones por temas regulatorios, incluso la parte de seguridad. Entonces, en muchas ocasiones utilizamos open source pero también en otras tenemos que hacer la nuestra por temas regulatorios, nos exigen determinadas cosas. Incluso muchas veces cuando hacemos algo maduro a nivel de seguridad se publica porque realmente luego tiene ventajas, obviamente, de tener el open source, que mucha gente pueda adoptar esa solución o esa comunidad y aportar. Pero es cierto que hacer la tuya muchas veces significa que te están metiendo en el rollo de estándares y tienes que saber dónde partir. Obviamente si no tienes visión hacia dónde quieres ir en negocio no vas a poder hacer nada a nivel tecnológico. Es difícil el umbral, la línea que divide de un producto que estás utilizando en tu empresa y que es código abierto en el que estás evolucionándolo. No es fácil saber cuál es la línea en la que ese código pasa a formar parte de tu nicho y por temas regulatorios o por temas de competencia a lo mejor todavía no puedes publicar. Digo todavía porque a lo mejor dentro de un año por temas de competencia ya puedes publicarlo. Y cuál es el que estás haciendo comitting en productos de código abierto que no son muy de tu nicho pero que sí que van a ayudar al resto. Entonces esa línea es compleja, no es fácil y muchas veces no es recta. Para la compañía grande es mucho más porque al final son decisiones de X personas. Entonces es muchísimo más complicado. Pero es importante que las empresas que estamos utilizando código abierto tengamos muy claro que en el momento que tocas código abierto para tu uso y disfrute ya te ves obligado a devolver algo a la comunidad. Eso es algo que yo siempre que tengo la oportunidad lo digo. Totalmente de acuerdo. Me gustaría añadir un matiz a todo esto. Además esto es lo que hace interesante el debate que alguien haga como que discrepa. O sea que voy a amargar un poco pero luego me voy a poner de acuerdo con vosotros. A ver, no es fuera de la broma. Realmente no es tanto, lo que creo que no debería crearse la confusión y yo creo que no está desde luego en el panel pero por quizás hacer un poco de pedagogía que parece ser que hay una relación casi mecánica en que si tengo open source tengo una creación de valor que se agregan muchos y entonces es bueno. Eso no es así. Es decir, es una cosa más dinámica y más complicada. O sea, la diferencia siempre está entre software bueno y software malo y entre buen soporte y mal soporte y buena evolución y mala evolución. Ese es donde está el matiz y después hablamos de las reglas del juego. ¿Dónde entra el open source? Es que las reglas del juego son muy interesantes. Es decir, hay proyectos open source que compiten entre ellos y gana el mejor. Y normalmente el mejor no es estrictamente el que hacía una tecnología más chula, a veces sí, sino también el que te ofrecía medios como los que estamos encontrando para que encuentres un balance aceptable desde el punto de vista de la comunidad de usuarios entre lo que es propietario y lo que no tiene más remedio que contribuir porque si no la evolución se te rompe. Entonces, eso es lo que ha hecho que muchos proyectos naufraguen o queden en un nicho. Pero lo bueno es que siempre puede surgir otro. Entonces, lo que da valor, muchas veces, yo estando en una comunidad open source de la que tiro y tal, yo me siento muy orgulloso de los desarrolladores que hay dentro. ¿Vale? En OSM me siento muy orgulloso. Pero de lo que me tengo que sentir más orgulloso siempre es de la comunidad de usuarios porque es la que le está dando valor. O sea, mientras tanto un ejercicio intelectual muy interesante, muy satisfactorio y muy de mira, bien colaboramos, nos venimos aquí, juntamos, mira, integro esto, el paquete viene por aquí, sube para acá, pam, 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 mira qué bonito. Y luego además voy y lo uso. No, donde está el valor es en que tú tienes una comunidad de usuarios a la que sirve y de la manera en que tú eres flexible y te amolda esa comunidad de usuarios y a la evolución de esa comunidad de usuarios, serás exitoso. Y de la misma manera en que tú eres capaz de permitir que alguien que tiene algo propietario se integre ahí de una manera razonable, es donde vas a conseguir que esa comunidad de usuarios sea feliz. Y os pongo un ejemplo, o sea, yo no le puedo pedir a alguien y nunca le piden a un pequeño desarrollador que hace una app para el móvil ah, pues tendrás que hacer la open source porque es mejor. Por si a otro usuario se le ocurre contribuir a tu... No, a lo mejor él lo quiere, legítimamente quiere ganar dinero con eso, pues tendría que dejarle, pero al mismo tiempo le tendría que dar una plataforma donde él se sienta cómodo y lo pueda testear. Y a lo mejor a la que pueda contribuir con mejoras o con cosas que echa de menos. Es decir, hay un equilibrio entre... No es solo ya el código abierto versus código cerrado. Lo que está es creando reglas del juego para propósitos determinados. Y el hecho de que sea open source no lo hace mecánicamente mejor, sino que tienes que poner muchas más cosas. Al final la tecnología es tecnología, pero también son personas. Y la forma en que interactuamos las personas y las reglas del juego que nos proporcionan determinadas maneras de construir algo juntos, son las que condicionan nuestro comportamiento también. Entonces, quiero decir, porque se puede dar el caso, hablando de... Entonces, ¿me cobran solo por la licencia o por el soporte? Bueno, ¿qué más da? Te cobro cero por la licencia y te cobro más por el soporte. Podría pasar, salvo que tenga competencia. Es decir, realmente funciona así. Porque si no, dices, vale, ¿cuánto es el valor que te aporta a ti? Pues te pongo tanto. Donde está la gracia es si esa comunidad me ha permitido también tener alternativas creíbles. Y eso sucede mucho en el open source. Y ahí es donde realmente hace la diferencia y consigue el efecto que estamos viendo. De decir, oye, pues sí, me cobran realmente por el valor añadido y no por otras cosas las que me tienen atrapado de alguna manera. Pero hay que hacer esa reflexión porque es implícito lo que estamos diciendo todos. Pero que no parezca que es una cosa mecánica y necesariamente buena. En ese sentido yo creo que hay una reflexión ahí sobre los valores, ¿no? Hay una parte de valores o de piezas de juego que te permiten llegar a esos modelos, ¿no? Te permiten tener la interoperabilidad más fácil. Tener, o sea, hacer la posibilidad de hacer un fork, ¿no? De salirte del sistema si ves que no te encaja. O sea, eso sí es intrínsecamente para mí, yo como modelador, pero bueno, como me toca la parte de representación sectorial, ¿no? Pero sí que creo que intrínsecamente nos aporta. Aunque luego, evidentemente, si no aportamos valor, si el soporte no es bueno, si el soporte no es bueno, no hay nada que hacer, ¿no? O sea, pero yo en ese sentido lo que veo es que tenéis ya una estrategia que, aunque va lenta, sí que está madura, ¿no? En cuanto a experiencias en cada uno de vosotros. Sí, es decir, yo quiero un poco incidir en el tema de lo que supone open source para las grandes empresas y básicamente lo primero es que tienes una libertad absoluta de decidir si quieres pagar soporte o no, si quieres usar un producto u otro. Es decir, nosotros, por ejemplo, somos expertos en MySQL, no tenemos soporte ni lo necesitamos y nos valemos por nosotros mismos. Pero hay otra serie de software que no conocemos tanto, que necesitamos un soporte y lo contratamos, ¿no? Entonces, esa ventaja yo creo que es impresionante. Y la segunda es, pues, que al final es un tema de costes. Es decir, si tú no te gastas no sé cuántos mil euros en Oracle, puedes invertir ese dinero en tu gente, en la formación, en lo que quieras, lógicamente, pero puedes hacerlo en tu propio equipo y indirectamente, de alguna manera, mejorar tu empresa, ¿no?, por la gente. ¿Cómo devolvéis parte de eso? No entiendo ese alineamiento que hablábamos antes con las comunidades, que permite que no te quedes solo en tu nicho, o sea, ese expertise que tenéis, que es tan importante, por ejemplo, en MySQL, ¿cómo interactuáis con la comunidad? Para mí eso claramente es una deuda en general en las empresas. Es decir, creo que se recibe mucho más de lo que se da. Pues, se hacen cosas, se hacen pequeños proyectos open source. Por ejemplo, nosotros vamos a dar una charla en Estados Unidos sobre algo que hemos hecho con MySQL y tal, pero creo que el balance es muy desequilibrado y creo que debemos contribuir muchísimo más, ¿no?, a todos los niveles. En ese sentido, Alberto, sí, que estabais hablando antes de esa aportación, ¿no? Sí, yo opino un poco como él, es decir, desde el punto de vista de las grandes empresas, normalmente estamos en deuda, es decir, nos aprovechamos más que proporcionamos, pero yo tengo un ejemplo muy concreto del valor que podemos ofrecer y un poco que está ligado al tema de los partners, proveedores y demás. Cuando ellos se dieron cuenta también que realmente el open source y las comunidades open source empujaban mucho, empezaron a hacer software. Todos sabemos compañías bastante de software privativo que han empezado a hacer software open source o liberar el software. Entonces, es una cosa muy curiosa porque a nosotros nos pasó que teníamos una funcionalidad, nos hicieron open source, nos dieron el código, la mejoramos y se la devolvimos. Y después la competencia está usándolo y no pasa absolutamente nada, es decir, es algo que tú estás en deuda y en muchos casos nos beneficiamos más y porque realmente la competencia tenga esa solución no pasa absolutamente nada. Es decir, para mí es quitarte un poco la carga de conciencia de esa deuda ofreciendo algo que tú has mejorado y que incluso el proveedor ni se había planteado y se lo has dado y lo puede utilizar cualquier otro. Es decir, para mí el valor está más en la solución, no en cómo has hecho esa solución. Si es open source o no, eso obviamente yo prefiero open source, pero es el valor que puedes ofrecer a la comunidad. Yo creo que hay esa filosofía, esos valores que al final te obligan a devolver porque tú quieres devolver. Pero además antes comentabais esa diferencia, esa barrera que hay entre lo que es tu nicho y lo que tiene que ser el estándar y creo que a veces también os dice, bueno, en el estándar, en lo que yo puedo compartir, comparto. O no sé si esa reflexión la tenéis también en la estrategia de por qué se comparten o por qué se devuelven ciertos desarrollos y otros no. Sí, ahí yo creo que puedo contar una batallita que siempre viene bien. En el caso nuestro de Telefónica, nosotros hemos contribuido a estándares hace muchos años, pero recientemente en todo lo que es la transformación para virtualizar la red. Y nosotros manejábamos internamente una implementación de referencia de algunos de los estándares. y bueno, lo usábamos y evaluábamos productos de terceros de acuerdo con ese software y tal. Y llegó un momento en que todo el ecosistema nuestro lo que nos demandaba era que lo pudieran usar. Entonces, claro, tú te planteas y dices, ya que me vas a evaluar así, ¿por qué no lo puedo probar yo? Y bueno, pues hablamos con nuestros abogados, porque todas las empresas tenemos abogados. Entonces nos decían, bueno, sí, pero tú haces un acuerdo de licencia. Y dice, mira, yo cada semana hago una evaluación distinta de media. ¿Tú eres capaz de generarme un acuerdo y que me lo firmen en uno semanal? Y bueno, pues vamos a hacer una cosa. Entonces lo que llegamos a la conclusión de que nos rentaba más liberar aquella pieza de código. Y aquí empezó y construimos un ecosistema. Y hoy además tuvo cierta llegada. Y por el efecto de emulación, otra operadora del mundo quisieron hacer lo mismo. Entonces quisieron hacer lo mismo y dijeron, bueno, voy a tirar, ya que Telefónica ha sido tan descuidada de utilizar esta pieza de código y dejarla ahí para que cualquiera la pueda tocar, yo también la voy a tocar. Entonces empezaron, por un efecto de emulación, a usar lo mismo. Y llegamos al punto donde otras operadoras competidoras nos pedían soporte de aquello. Entonces aquello dejó de gustarnos como estrategia y entonces tuvimos que dar un paso más allá. Entonces dijimos, bueno, aquí si vamos a hacerlo entre todos, vamos a hacerlo entre todos. Entonces es lo que llegamos a montar una comunidad, una comunidad como las que se montan en la Lean Foundation tradicionalmente. Y eso sí nos está funcionando. Es decir, al final, nosotros hemos devuelto, pero no lo hemos devuelto. Esto no es necesariamente alturista en este proceso. Es porque te va empujando la necesidad a hacerlo de una manera que es más eficiente para ti y de camino para otro. Y juegas al win-win. Entonces eso es realmente como hemos llegado hasta ese punto. Y lo bueno es que ahora lo que estamos descubriendo es que cosas que jamás se nos habían pasado por la cabeza, hay un señor que sabe determinados chips y lo contribuye, determinado señor que se ha dado cuenta de alguna cosa que nosotros no le habíamos prestado atención, y lo contribuye y aquello se convierte en sostenible. Y eso es realmente el proceso de la devolución a la comunidad. Muchas veces no es tanto que tú tengas esa deuda moral y la manejes, sino el sentido de tu propia conveniencia. Y dices, bueno, ¿y esto cómo va a evolucionar? ¿Y esto cómo voy a hacer que yo no lo mantenga por mí mismo necesariamente? Muchas veces te lleva a cambiar esa regla del juego. Otro punto que se ha comentado es la libertad que te da. Y dicen, pues no necesitamos soporte de MySQL porque somos expertos, pero a lo mejor de otros productos sí. A mí esto me lleva a caer en la cuenta de que también el código abierto está ayudando a un cambio cultural que tiene mucho que ver con lo que en inglés se entiende muy bien con el engineering culture. O sea, los últimos 20 años en España, en las grandes corporaciones, la cultura de la empresa siempre ha sido muy de management. Todo el mundo en la organización, en la IT, tenía que ser muy management, management culture. Tenías que ser gestor. Incluso en consultoras, etcétera, etcétera. Si querías progresar, tenías que dejar de programar, tenías que convertirte en un gestor. Entonces, si una empresa, ahora mismo una gran corporación, una empresa pequeña, en las empresas pequeñas esto no ocurre porque siempre lo que tienen son ingenieros y siguen viviendo de su pasión por la ingeniería, pero en las grandes corporaciones lo que han tenido son gestores. Entonces, si una gran corporación quiere hacer uso de la libertad que te da el código abierto de depender solo de ti mismo para la evolución de un producto, tiene que pasar por hacer un cambio cultural. Y vuelvo a la cultura otra vez, que para mí en mi día a día es muy importante por el puesto que ocupo y tal. Tiene que hacer un cambio cultural que mueva a la masa de empleados, que lo mueva de una cultura de la gestión a una cultura de la ingeniería. Las empresas, las grandes corporaciones tienen el reto de incorporar ingenieros y hacer carrera y proporcionar una carrera a los ingenieros para poder aprovechar la libertad que te da en ese sentido el código abierto. Si no, esto lo van a perder. Fíjate que yo coincido plenamente en el cambio cultural necesario y además determinadas organizaciones que ya tienen equipos con una madurez en ingeniería, diría un poco más allá. Hay que hacer una cultura open dentro de la compañía, ingenieril open. Totalmente. Yo además estoy súper de acuerdo porque creo que más o menos trabajamos en el mismo área y es súper difícil desde el punto de vista de innovación cambiar la mentalidad de gente que lleva un montón de años haciendo algo. Y me identifico total porque además nosotros dentro del grupo para justo hacer las mentalidades open y transformarnos culturalmente hemos lanzado una iniciativa que se llama Ninja Academy que es todos vamos a ser ninjas y todos vamos a ser ingenieros y sobre todo es reformarnos o transformarnos constantemente y que no sea una típica academia de formación sino que seas tú el promotor de esas iniciativas. El que te puedas tú formar como tú quieras pero para aportar valor a la compañía porque si no al final el open source está muy bien pero alguien tiene que picar y si no hay gente que pique al final no sirve de nada. Es decir, lo de los gestores estaba muy bien hace 20 años todos queríamos ser jefes, todos queríamos ser pero ahora ya no sirve. Ahora lo que está bien es ser ingeniero y sacar software y aportar valor a la empresa porque al final, en mi caso en concreto el banco ya no va a ser un banco va a ser una empresa tecnológica. Entonces, si no aportamos valor en ese ámbito no tiene mucho sentido. Sí, lo interesante aquí que estoy diciendo es ya no habrá departamento de innovación realmente la innovación será toda la empresa. Ese es el futuro. Eso es el futuro. Y eso es lo que tenemos que, por lo menos desde mi punto de vista tenemos que conseguir que aunque existan, porque tiene que existir innovación como punta de lanza pero que todo ese conocimiento fluya si no fluye, al final nuestro propósito por lo menos el mío, no tiene mucho sentido. Nosotros en innovación tenemos como dos grandes objetivos. Uno es entregar soluciones innovadoras a negocio que es lo que llamamos los quick wins o venga, vamos a entregarte valor y tal pero el real objetivo que tenemos es cambiar la cultura de la empresa. Y yo ya llevo dos años y pico en el puesto he pensado mucho sobre mi papel en la empresa y lo que sé es que el día que yo me habré dado cuenta de que he logrado ese segundo objetivo será el día que digan que ya no hace falta el departamento de innovación. Eso, o sea, nacimos para ser prescindibles. Y por contra ya termino considero que una empresa que monta un departamento de innovación de alguna manera ya está diciendo que algo no va bien. Por poner un punto también quiero decir positivo digamos que esta situación depende mucho del tipo de empresa el tipo de sector pues la banca tiene sus propias características pero realmente también tiene que ver con cómo se trabaja en España o cómo se trabajaba es decir, el tema de que un ingeniero sea vicepresidente de una empresa eso se hace en Estados Unidos desde hace mucho y bueno, es algo que yo por ejemplo he estado en Sun Microsystems y el inventor de Java era vicepresidente quiero decir, ese modelo está ahí está maduro y es cuestión de empezar a asimilarlo y a moverlo y hay ciertos sectores donde se trabaja más así y donde el camino está un poquito más cerca de llegar y donde, por ejemplo nosotros sin hacer mucha publicidad en las Minutes estamos definiendo la carrera técnica donde tienes todas las posibles vertientes es decir, tú puedes ser un principal ingenier y llegar a lo más alto igual que si eres un manager o etcétera y creo que estamos en el buen camino Interesante porque teníamos una reflexión de esa transformación digital que tiene que hacer el sector empresarial las empresas españolas ¿cómo la van a hacer? y aquí me está quedando que una de las ideas es con un cambio cultural con un cambio de enfoque cultural además de con la adopción de tecnologías que vengan alineadas con ese cambio cultural porque claro si coges las que no van alineadas vas a estar chocándote ¿cómo lo veis? digamos al final de lo que estamos hablando es de que el funnel de la innovación realmente sea más flexible y más rápido y más de prueba y error realmente entonces eso requiere que la organización no esté debida en compartimentos estancos por cada una de las fases y donde existan pasos formales para que una cosa salte a la siguiente sino que es cierto que tienes que tener ciertos toll gates en ese camino de una cosa que es una aparente locura al principio hasta algo que es que ya lo lleva y que te lo demandan y que no puedes dejar de mantenerlo y la cuestión es que tú puedas tener una cultura de bobs es decir el que la innovación la puedas ir madurando de una manera rápida y eficiente y que esté en la mejor disposición para llegar ahí o sea es muy difícil imaginarse en determinadas empresas de internet el que tú tengas un compartimento estanco de innovación un compartimento estanco de explotación un compartimento estanco de legacy eso no te lo puedes imaginar porque y eso es lo que sucede en la tecnología tradicional más o menos con algún estadio intermedio y la cuestión es que claro tú puedas probar y el riesgo sea bajo claro a lo mejor probar y que el riesgo sea bajo en un banco pues me imagino que claro es muy complicado es mucho más complicado a si lo haces en que haces una búsqueda en Google y ese día se te queda colgadillo durante dos segundos no es lo mismo entonces claro tienes que encontrar un término medio ahí pero si es importante el que digamos el coste la barrera de entrada para hacer para meter una innovación y ver qué pasa a pequeña escala sea muy baja esté todo el engranaje preparado para probar a ver qué pasa y ser capaz de retirarlo rápidamente si aquello no va que es lo que lo que sucede pues más lejos en todo los software de internet es evolución de la tecnología es evolución de las organizaciones y es un cambio cultural de ser capaces de asumir el nivel correcto de riesgo y eso solo lo hacen lentamente ¿le dais alguna recomendación a las empresas digo al sector más allá desde vuestra desde vuestra experiencia cómo tendrían que hacer esa transformación digital las empresas españolas bueno consejo ninguno o sea pero hay una frase que a mí me gusta mucho y es que dice que la cultura se come cualquier estrategia y entonces vital transformación digital es cambio cultural ese es el nicho luego a partir de ahí si conseguimos ese cambio cultural pues ya la innovación abierta la eficiencia de los procesos el lean todo esto que estamos comentando viene dado si consigues incorporar esta cultura en tu organización el resto viene dado el uso del código abierto el compartir experiencia todo esto viene dado y al revés ¿creéis que el uso del código abierto facilita esa adopción cultural? hay empresas que van tomando algunas decisiones van tomando una iniciativa para empezar ese cambio ¿no? y podría ser esa una bueno el código abierto yo creo que ya viene con ese ADN para mí es la puerta que abre o sea la llave que abre esa puerta digamos para entrar es cierto que el cambio cultural es súper importante sobre todo en organizaciones muy grandes pero yo creo que una de las cosas más importantes es que desde las altas esferas de cualquier empresa se tenga visión y objetivo sobre todo si tienes una visión que sea bajo mi punto de vista visión open y que estés abierto a tirar cosas experimentar siempre y cuando como bien decías con el riesgo que tiene lo que supone tirar en una entidad como puede ser un banco cualquier cosa es decir tienes que hacerlo con cabeza pero eso forma parte de la visión y del objetivo y luego el transformar culturalmente es es básico sin eso no puedes no puedes entrar en yo hablaba un poco también porque la reflexión quizá en la empresa española están hablando y les llega continuamente a la PYME el mensaje de transformación digital y no saben muy bien que hay que hacer pero saben que hay que transformarse pues ha hablado de que de que el banco dices vamos a dejar ser un banco vamos a ser una tecnológica bueno ya tenemos una dirección pero claro una PYME de cierto tamaño dice bueno yo que como tengo que hacerlo que pasos tengo que dar o que como voy a ir en esa dirección me parece interesante el cambio cultural y que alguien entienda que es transformación digital porque esto es parte de esa transformación digital lo que estáis contando sí y al final pues yo creo que no hay una una receta pero pero básicamente lo que yo diría es atacar por todas partes es decir desde arriba como decías tú pero también yo veo que funciona muy bien el tema de contagios es decir si eres capaz de que un pequeño grupo empiece a hacer cosas de una manera el grupo de al lado empieza a ver uy esto está muy bien vamos a hacer esto y eso yo lo he visto en más de una ocasión y funciona muy bien es duro porque un poco es un virus que intenta expandirse pero atacando desde abajo y desde arriba pues poco a poco vas consiguiendo estoy de acuerdo con Iván al final no hay receta en la transformación digital es cosa de todos y tiene que haber una decisión también a nivel de las empresas grandes en el comité de dirección pues que vaya en este sentido es decir puede venir o bien de abajo o bien de arriba es verdad será más fácil si viene desde arriba que sea una decisión de comité que pues se impulse esta transformación digital o sea estamos hablando de que es necesario un cambio cultural y por matizar un poco hacia donde llevamos ese cambio cultural ¿no? pues bueno vamos a cambiar la cultura ¿y cuál es la nueva? pues la nueva a mi entender tiene mucho que ver con escucha activa al cliente lo primero escuchar al cliente siempre se ha dicho customer centric tal eso era tú ponte a escuchar al cliente mira a ver qué está diciendo a ti en redes sociales mira a ver qué dice a ti en los productos cómo interactúa contigo y a partir de ahí prepara toda tu organización para ser muy ágil pivotando y entregando respuestas a esa escucha entonces esto que se dice en 30 segundos para según qué empresas se tardan años en conseguir pero la transformación la cultura tiene que ir con escuchar al cliente y ser muy ágiles entregando la respuesta yo tenía un jefe que decía está muy bien esto de escuchar al cliente de orientarse al cliente y escucharlo pero si además le haces caso ya es la bomba entonces al final es verdad no solo escucharlo y tiene que filtrar muchas cosas no todo es posible entonces tienes que fijar una expectativa realista siempre digamos desde el punto de vista de que no todo lo que prometa luego no vaya a ser posible pero dicho eso es cierto que esa escucha al cliente es fundamental es decir ahí estamos en este sector estamos muy acostumbrados a oír el mantra del momento es decir la bala de plata para el éxito es tal entonces pues se ha pasado por diferentes fases de la orientación al cliente cambiar procesos ahora estamos en la ola del open source realmente una combinación de todo esto se resume muy bien como lo has contado realmente escucha lo que te están demandando y trata de transformarte y pivotar de acuerdo a tu olfato hacia donde mejor vaya claro esto es una empresa pequeña es más fácil que en una gran corporación con una inercia pero al final para desplazarte de un sitio a otro no solo necesitas movimiento necesitas movimiento y dirección porque si no pues solamente estás vibrando alrededor del mismo sitio entonces el movimiento es relativamente fácil de conseguir el saber la dirección o las distintas direcciones que tienes que ir adoptando es donde realmente está complicado y ahí pues no hay una fórmula mágica eso lo tiene que descubrir cada uno en su sector y probablemente cada uno tenga percepciones distintas siendo competidores uno de otro pero ahí está probablemente gran parte del truco si además eso lo acompasas con que tú te transformas para moverte más rápido hacia esa dirección que los demás lo clavan pero claro esto se dice en 30 segundos pero hacerlo es muy complicado a mí me gustaría añadir una cosilla y es para mí el cliente es el que nos aporta valor a nosotros no es al revés no aportamos nosotros valor al cliente lo que el cliente nos aporta valor diciendo todo ese tipo de cosas dándonos feedback y nosotros lo que tenemos que hacer es crearle oportunidades al propio cliente es decir como grandes empresas al final siempre ofrecemos servicios en el fondo entonces el cliente es el que nos da valor a nosotros nos hace valor y somos nosotros los que le tenemos que dar la oportunidad de crecer en ese sentido con lo cual es un poco complementando justo ese mensaje que muchas veces no sabemos quién es el que aporta valor si la empresa o el cliente para mí es el cliente si nos parece Alberto hablando de darles la oportunidad de hablar y que nosotros escuchemos abrimos la ronda de preguntas nos quedan 15 minutitos yo tengo un par de preguntas más pero si queréis participar yo creo que sería enriquecedor saber el feedback si por favor bueno daros las gracias por la oportunidad de compartir vuestras experiencias mi pregunta va en creo que el único que ha mencionado alguna herramienta que usa es Iván con el MySQL me gustaría saber qué herramientas usáis cada uno de vosotros en vuestro trabajo por qué y a qué retos enfrentáis en los próximos tres años a ver yo te hablo del área de innovación que dentro de IT es pequeña nosotros ahora mismo te podría decir las herramientas que utilizamos pues utilizamos bases de datos relacionales bases de datos no relacionales si quieres que te ponga ejemplos pues utilizamos Hadoop utilizamos estamos muy en Amazon y en Azure utilizamos Spark utilizamos la parte web utilizamos Angular estamos mirando mucho Polymer mucho no de JS no sé no sé si realmente os aporta os aporta los productos que usamos pero la estrategia que tenemos con los productos es precisamente la de poder utilizarlos todos y no casarnos con ninguno el poder damos muchísima importancia a la refactorización es decir tenemos que ser capaces de desarrollar componentes refactorizables eso es garantizar que nunca desarrollamos un legacy yo defino legacy como un producto que no es refactorizable o que no se puede refactorizar con unos costes asumibles entonces nuestra idea nuestra estrategia tecnológica en innovación es garantizar que nada de lo que escribimos el código que escribimos al poco tiempo se va a convertir en un legacy y para ello lo que ponemos mucho énfasis es en arquitecturas que nos permitan refactorizar a costes asumibles entonces lo que pretendemos es no casarnos con ningún producto por otro lado pero si es verdad que en un momento dado si haces una foto pues tenemos una tenemos una de productos sobre los que nos apoyamos ¿y el reto al que te enfrentas? ¿para los próximos meses? bueno como área el reto al que nos enfrentamos es lo que te comentaba antes de la transformación de la casa transformación cultural de la casa ¿un poquito más concreto puede ser? pues que la casa se acerque más al cliente que sea más rápida pivotando que haya más cultura del ingeniero esto es un poco lo que estos son los retos en el corto plazo o sea en el medio plazo en el corto plazo siempre es entrega de valor al negocio ¿vale? el negocio tiene una necesidad vamos a suplirla de la mejor manera posible en el largo en el medio o largo plazo es el que te comentaba ¿no? cambio cultural en los ejes que te he mencionado quizá tengamos un público ingenieril no lo sé digo porque venía de ahí la cultura probablemente hay algunos aquí por eso es interés seguramente por la cerramenta en el caso de las Minutes por ejemplo yo creo que tenemos 90% open source pero como digo no porque nos guste open source especialmente sino porque es más eficiente tenemos excepciones por ejemplo tenemos Max todos lo cual no es muy open source pero y bueno y también tenemos digamos un gran producto de comercial ideal para una de las áreas concretas tenemos un CMS de pago ¿y por qué? pues simplemente porque comparando con el resto de opciones que hay open source incluidas pues nos da más ventajas ¿no? para el resto todo es open source nuestro reto digamos más tecnológico estamos ahora mismo moviendo toda nuestra infraestructura a Kubernetes tenemos más o menos el 40% ya en Kubernetes y es un reto bastante bastante fuerte bastante claro y tenemos más pero bueno con ese nosotros desde BVA llevamos ya como 3-4 años con temas de cloud estamos con OpenStack bueno hay miles de charlas bueno miles unas cuantas charlas de los summits de OpenStack contribuimos en OpenStack en la parte más de PAS estamos ofreciendo servicios con Kubernetes contribuimos a Kubernetes OpenSIF luego tenemos un foco muy importante desde el punto de vista de datos con toda arquitectura de datos a nivel distribuido es decir a nivel global nuestro primer requisito es que el dato sea global además un reto que ya se está planteando y se está obteniendo bastante beneficio es el tema de Machine Learning bueno obviamente Big Data es para nosotros importante por la cantidad de datos que tenemos pero se lleva explotando mucho tiempo y para nosotros la tendencia a futuro hacia todo lo que va digamos a ser relevante dentro de BVA es Machine Learning tecnologías cognitivas y ofrecer valor al cliente utilizándolas con lo cual bueno pues estamos colaborando con Google en tema de TensorFlow estamos haciendo un montón de cosas a nivel de Machine Learning bueno pues en el caso en el caso de Telefónica bueno primero tenemos no nos escapa nadie pues una estrategia de cloud muy muy grande y de hecho pues OpenStack pues es uno de los sospechos habituales hemos tenido proyectos open source que han sido competencia de ello por eso ponía el ejemplo además que hubo algún tiempo que CloudStack era lo que molaba y luego pues OpenStack es el que se lo ha acabado llevando de calle tenemos contribuciones bueno en OpenStack contamos no necesariamente con orgullo pero con ser parece ser el número uno en el ranking de bugs detectado y reportado a la comunidad lo cual bueno está bien es decir una forma de contribuir aparte de con código sobre todo con colegas nuestros de cloud computing en el caso de tecnologías muy puras de red pues el uso de OpenDlight para la gestión de conectividades pues es una herramienta fundamental o nos también hemos tenido bastante uso más bien experimental pero ahí lo tenemos o de la quizá bastante más serio probablemente tenemos hemos hecho contribuciones históricamente además a DPTK que no sé si conoceréis algunos de vosotros es una librería que permite básicamente a cualquier desarrollador construir nodos de red a velocidades que son capaces de gestionar millones de usuarios en un único nodo y eso pues una librería que inicialmente era una librería gratuita de Intel gratuita pero eso luego evolucionó a una comunidad entonces nosotros que fuimos de los usuarios intensivos en los comienzos de DPTK y contribuimos mucho código y ahí estábamos en DPTK y aparte y bueno es la parte que más me toca ahora parte de la transformación cultural Open Source Mano que es pues de lo que os he contado la herramienta de orquestación que se llama así por la que tú eres capaz de desplegar nodos virtuales en una en una infraestructura distribuida por el mundo interconectarlo y que aquello funcione y eso es el reto que tenemos ahora pues somos el primer contribuidor de Open Source Mano y bueno de hecho pues en este momento pues estoy sirviendo yo como chairman de OSM y bueno no es normalmente no es porque te ponen alguien de Telefónica ahí es porque Telefónica es gran contribuidor dentro de ese proyecto y porque además es más que por gran contribuidor gran usuario entonces bueno si digamos somos más selectivos por supuesto Hadoop que casi me lo olvido por supuesto Hadoop pero bueno ya que me entra dentro de las categorías de lo que siempre ha estado en el en el panorama porque tampoco he mencionado Linux pero ahí anda es decir que son cosas que ya te acostumbra a verla y ya no caes en la cuenta de que son un Open Source que utilizabas tenemos tiempo para una preguntita más si queréis si Rodrigo Méndez de TecnoEmpleo.com a nosotros nos interesa mucho el impacto de todo el Open Source y la transformación digital sobre todo en los profesionales en cuanto a nuevas oportunidades y nuevo desarrollo ¿pensáis que alguna vez veremos que cuando haya que elegir el nuevo C de una empresa se mire al CTO en lugar de al director financiero que es lo que siempre pasa? Vamos yo estoy convencido que en el futuro sí no va a ser cercano porque al final tiene que cambiar toda la cultura es decir no solamente en una sino en muchas empresas para que se contagien pero como decía el compañero en América existe con lo cual son influencias que van a llegar y para mí es totalmente acertado el que tiene para mí la meritocracia es la base de una buena visión si sabes de lo que hablas sabes a dónde vas con lo cual estoy totalmente de acuerdo por ejemplo en nuestro caso claro nosotros pues somos una agencia de viajes online y nuestro producto está en la web está en el móvil te puedo decir que IT tiene un peso fundamental en todo en las decisiones y en todo lo que se hace o sea que eso por lo menos en mi empresa sí que supongo que mirarán al director financiero también pero por lo menos miran al otro al CTO ¿Alguna pregunta más? ¿Quedan alguna? Bueno si os parece sí tenemos tiempo todos para una más Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado para transmitiros vuestras experiencias quería haceros unas preguntas acerca de volviendo al tema del Open Data y compartir los datos quizás esta es una pregunta más destinada a Francisco no sé si habéis recibido consultas de gobiernos corporaciones públicas y demás para iniciar iniciativas potentes para exportar sus datos que quizás es la última gran frontera a conquistar saber exactamente qué es lo que está haciendo el gobierno cómo está gastando el dinero qué está activando temas medioambientales entradas de coches millones de eventos que se están produciendo por ejemplo la agencia de tráfico debe tener un montón de datos que tenemos por ejemplo una web con imágenes del tráfico posiblemente tengamos más información no sé si habéis recibido algún tipo de petición para poner en marcha proyectos para publicar APIs para que la gente pueda consumir esos datos y producir aplicaciones que mezclen esos datos y saquen cosas interesantes que yo te pueda contar no, no a ver yo creo que cada uno tiene que saber dónde está su sitio es decir nosotros somos una operadora de telecomunicaciones manejamos unos determinados datos profesionales tenemos facilidad para acceder a ellos en la medida es que es legalmente razonable y ahí nos debemos limitar es decir cualquier otra indiscreción en ese sentido la pagamos muy cara entonces como comprenderás pues no vamos más allá de lo que tenemos que hacer gracias de todos corrígeme si a lo mejor no te he entendido pero una de las cosas que ocurren ahora es que una organización que quiera publicar sus datos lo puede hacer legal o ilegalmente es decir ellos mismos es decir el gobierno o la institución X puede publicar unos APIs y tendría que cerrarlos si son ilegales por lo que está publicando pero tecnológicamente publicarlos no tienes que hablar con con la operadora ¿no? o una de las operadoras a lo mejor es que yo no te he entendido la pregunta o ibas por otra voy a por aclarar esto lo que sí existen determinadas conocidas ¿vale? determinadas servidumbres legales de acuerdo a las cuales tú tienes obligaciones de compartir determinada información si por ello pues facilita un proceso judicial por orden judicial y eso tienes que tenerlo y es tu obligación tenerlo y bien caro que es mantenerse tipo de por si acaso es decir que eso obviamente toda la operadora del mundo tienen que atender esos requisitos legales y lo tienen que hacer de acuerdo a las leyes de protección de datos es un tema muy complicado y de hecho recientemente pues también han cambiado la directiva de la Comunidad Europea al respecto haciendo todavía el que tengas una mayor responsabilidad en cuanto a facilitar ese tipo de procesos y almacenar ese tipo de datos en el por si acaso pero al mismo tiempo que nadie tenga acceso a ellos si no es con orden judicial es decir que eso si lo tienes que tener y eso si te lo marca la legislación pero cualquier otra cosa que no tiene que ver con orden judicial como bien explica ahora ya nadie tiene que hablar con Telefónica o va a publicar nada que existe internet es que antes si era así antes controlábamos la cadena extremo extremo tenías el RDSI y todo llegaba y los datos eran o tú o nadie ahora no es así ahora tú puedes publicar pones unas appis y las haces hables con Telefónica una vez con Telefónica nosotros en nuestro caso estamos muy limitados por los reguladores del Banco Central Europeo con lo cual el compartir información abrir datos más allá de los tecnológicos es decir a nivel tecnológico si se puede hacer pero a nivel dato cliente es prácticamente vamos yo desconozco si existe dentro pero me extrañaría por el tema regulatorio vale yo me refería más bien no tanto a que el gobierno y las entidades públicas os pidesen datos vuestros sino que os pidesen apoyo tecnológico para desempeñar ellos proyectos internos suyos para exportar los datos que ellos tienen lo que es la iniciativa tecnológica en nuestro caso eso no que yo conozca a mi nivel no hay una petición de necesitamos dar soporte tecnológico para obtener datos o hacer determinadas plataformas sí que es cierto que estas mesas redondas muchas veces ayudan y hay veces que sí que hemos tenido intercambio de opiniones con gente pues lo mismo más de las administraciones y obtienen información pero como podéis obtener todos vosotros hay varias iniciativas al respecto de Smart Cities que llamábamos antes un poco y hay varias iniciativas en España y hay algunas regionales hoy no había en la mesa nadie de la administración pública que pudiera si quizá es lo que estaba echando de menos pero bueno hay varias iniciativas de la administración si quieres luego lo comentamos porque por diferentes regiones y también de ámbito estatal algunas de ellas hay colaboraciones telefónicas en alguna de ellas hay varias colaboraciones y hay una la red de ciudades inteligentes también España que está digamos llegando a bueno hoy nos ha dado tipo a hablar de IoT de ciertas porque digamos vienes desde ahí captamos muchas cosas pero nuestras ciudades todavía no tienen esa sensórica implantada probablemente dentro de unos años eso sea algo del día a día pero sí que es verdad que hay un reto de transformación tecnológica y que muchos de los que estéis aquí vais a participar de eso en el ámbito de los viajes en temas de movilidad en el tema de energía finanzas y al final el transporte de serato en sí con lo cual yo creo que sí que hay en este momento iniciativas quizá no con la madurez que debieran pero es un poco lo que hablábamos cómo lo aceleramos y creo que el mundo open nos ayuda nos ayuda a eso si os parece vamos a cerrar aquí cualquier otra otra duda que podáis tener nos la podéis preguntar ahora en el bueno vamos a tener un un pequeño pisco que hay aquí en la agenda y muchas gracias a todos y bueno también a la organización Filipe sí yo me quedo con algo es que al final el open source es tendencia es decir hablamos de qué dentro del open source es tendencia pero saliendo un poco de esta hora hora y pico que hemos pasado aquí me doy cuenta que es realmente el open source globalmente que lo es así que estoy estoy contento y muchas gracias a vosotros por haber venido aquí muchas gracias aplausos 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 aplausos